Esta es una figura misteriosa que apareció en una transmisión en vivo de una familia. Y este es un orbe que apareció en una transmisión en vivo. Por eso hoy, Camellomejo, te mostrará 10 misteriosos eventos captados en transmisiones en vivo. Número 10 Cigarette Tube Este hombre estaba haciendo una transmisión en vivo de Pokémon, pero algo decidió que era un buen momento para pasar de Pokémon a algo más inexplicable. Por supuesto, el chico le preguntó a su audiencia si vieron lo mismo y fue a investigar por su cuenta. Cuando salió de la habitación para investigar si había alguien más en su hogar, la puerta se abría y cerraba misteriosamente. Número 9 Fantasma de Michael Jackson Este encuentro fue en una transmisión en vivo de CNN. En concreto, estaban hablando acerca de cómo le gustaba la privacidad a Michael Jackson en una de sus antiguas casas. Cuando la cámara apuntó hacia el pasillo, una sombra se pudo observar a lo lejos. Número 8 Rippet Robbie Esta transmisión en vivo comenzó como cualquier otra siendo normal, pero en un momento determinado el clóset de este chico comenzó a hacer sonidos extraños. Poco después, su cámara y micrófono fueron movidos por algo o alguien, y a la vez su Skype y Xbox dejaron de funcionar misteriosamente. Hay una mezcla de la maldición, como la maldición contra mí, que hay amor y luego hay los comentarios extraños. ¡Suéltame a Dios que mi casa está maldita! ¡Dude! ¡Dude, stop! ¡Stop! ¡Stop! ¿Has escuchado eso, Anon? ¡Sí, fue como un desastre, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡King Kahn! Número 7 J-Squad Este youtuber estaba transmitiendo en vivo con su familia cuando algo realmente extraño pasó. Esta figura transparente apareció por unos momentos en el video. Nadie sospechó cuando dos meses después transmitió nuevamente en vivo afirmando haber visto un animal criatura en su garaje. En el video se puede ver una sombra, pero lo más increíble es que nada pudo haberla ocasionado ya que ninguna luz apuntaba hacia esa dirección. Número 6 Jugador Fantasma Este video fue tomado durante una transmisión en vivo de un partido de fútbol. Lamentablemente no encontré ninguna información asociada al video, pero la sombra tiene una forma humana y de bastante impactante. Número 5 Tor 13 Este gamer ya había terminado su sesión y estaba a punto de terminar la transmisión cuando aparentemente su pequeña muñeca cobró vida. Número 4 Carries Live Este chico estaba jugando Outlast 2 cuando su casa se volvió más aterradora que cualquier cosa en la pantalla. Se sabe que en varios casos este chico ha tenido experiencias de este tipo. Número 3 El vaso Dos periodistas estaban haciendo su trabajo en las noticias en vivo cuando súbitamente el vaso se mueve solo. Las expresiones de los hombres es claramente de personas asustadas, pero como en todo noticiero tuvieron que seguir profesionalmente con su trabajo y tratar de ignorar el suceso. Ok No sé si lo vieron Ah, te molesto Pero no, no, no hay desnivel No, pero Seiko No hay desnivel en la vida Número 2 Manga Mejin Este hombre hace transmisiones en vivo de animes en su casa. En ese momento estaba hablando acerca de una teoría de un personaje de anime cuando algo repentinamente aparece a su lado. La luz extraña causó que se detuviera para poder mirar al lado, pero inmediatamente la luz desapareció. Yo, ¿qué fue eso? Número 1 Facebook Live Este video fue tomado de una transmisión en vivo en Facebook. Una mujer en el Reino Unido estaba grabando su patio trasero viendo como su tendedero se movía solo. En el video claramente no hay viento ni tampoco un terremoto, así que no se sabe qué causó este evento. Unido ¡Gracias!